Sí, buenas tardes, mi nombre es Alfredo Puente Villarreal Soy el maestro de la materia de tutoría de primero D También de segundos, de la materia de arte, segundo G, H, I, J Y terceros B, G, A, B, G, I, J también De la materia de arte, sí, español, primero G, H, I, J Tutoría, ya dijimos, primero D Les hago este video para que no tengamos un problema después A la hora de estar interpretando lo que queremos Lo primero que vamos a explicar aquí es que Tenemos un horario que les pasaron Pero ese horario tiene diferentes cambios Al final de cuentas cada maestro decide cómo va a trabajar eso Entonces, en mi caso, para que sea más fácil para ustedes Les voy a ir poniendo las actividades siempre Entre semana Les voy a publicar la actividad Una fotografía clarita, clarita Con las actividades que van ustedes a hacer Y todo eso va en el cuaderno Pero vamos por partes Primero vamos a ver acerca del cuaderno Yo no sé por qué tendría que explicar lo del cuaderno Honestamente no lo sé Pero lo voy a explicar Y digo no lo sé porque es algo Que ya debemos tomar decisiones nosotros Cuando el maestro da demasiadas indicaciones Vamos a tratar de escribir solo con pluma negra Y pluma azul En algunos casos una pluma roja Pero eso será eventualmente Solo cuando se los pida Bien Forrarlo como tú quieras Hasta ahí estamos bien A ver qué otro punto tenían aquí Déjenme revisar Las plumas y el cuaderno Ya lo dije Pluma azul Pluma negra Y el cuaderno Cualquier cuaderno De estos tamaño profesional De 100 hojas En la escuela Les vamos a dar un material Ahí vienen algunos cuadernos No se va a completar Pero pues Por lo menos una ayuda De parte del gobierno La portada y el forro Ya saben Como ustedes quieran Muy bien Vamos entonces Directamente A nuestro reglamento El reglamento Explica claramente Algunos puntos Que son importantes Me voy a poner mis lentes Porque no veo muy bien El primero Dice que es un reglamento Grupo de Whatsapp Artes, Tutoría y Español Este no es un grupo Para platicar Entonces vamos a evitar Platicar Este es un salón de clases No vamos a platicar ahí Evitar A toda costa Los emoticones Todos esos monitos Que ponen Escribir Que caritas Sonrisas Todo esto Aquí no va Porque esto es un salón de clases Evitar En la medida de lo posible Preguntar demasiado Acerca de las instrucciones De las tareas y actividades ¿Por qué les digo esto? Pues porque siempre Les voy a estar explicando Punto por punto Detalle a detalle Cada una de las dudas Que tengan Ahí se van a aclarar Entonces ustedes No tienen ningún problema En ese sentido No van a tener ningún problema Es importante Nada más leer Leer Yo siempre digo Si un alumno lee Comprende Pero si no lee Empiezan a preguntar ¿Y cómo es la tarea? ¿Y cuántos puntos va a llevar? ¿Y cómo lo tengo que hacer? ¿Y con qué pluma? No, no Tome decisiones Tome decisiones Recuerde que estamos De forma virtual No podemos explicar Todo eso También debemos tomar en cuenta Que no es como en secundaria En el caso de los niños De primero ¿Por qué razón? Porque el maestro Aquí tiene cientos De alumnos No es como en secundaria Perdón Como en primaria Que el maestro Nada más tiene 30 alumnos Y los atiende De manera casi Personalizada Aquí no se puede Y menos ahora Con esta cuestión Del confinamiento Y la pandemia Que estamos atravesando Bueno Muy bien Vamos a ir ahí Donde dice Enviar las tareas A tiempo Siempre Al grupo De la materia Nunca me la va a mandar En privado Es decir Si yo le estoy Publicando las instrucciones Y la tarea dice Que hay que entregar Tan día Usted no la puede Entregar antes Si le digo Es el jueves Por ejemplo Esta tarea Que estamos encargando Hoy es para el jueves Es para mañana No la va a entregar hoy Es para el jueves Si el jueves Y probablemente Los grupos Los voy a tener Que estar cerrando Y abrir solamente El día En el que vamos A recibir la tarea Luego el grupo Se va a cerrar Para que no escribamos ahí Luego les voy a volver A poner la tarea Que sigue Y el número de la tarea Y todo va a venir ahí Ustedes lo van entendiendo Poco a poco Vamos a ver Cómo se va a presentar La tarea Lo primero que tengo que hacer Es tomar mi cuaderno Y lo voy a abrir En una hoja Este ya no tiene Muchas hojas limpias Pero vamos a suponer Que aquí es Entonces aquí está arriba Aquí lo primero Que hay que hacer Es ponerle el número De la tarea Que va a realizar En este caso La instrucción En la materia de tutoría Dice tutoría 1 Entonces usted va a ponerle Tarea 1-2 Si es español Igual Tarea 1-2 En este caso Porque viene siendo La misma tarea La encargué igual Porque estamos hablando Del reglamento Es la misma tarea Para las tres materias Para los dos o tres lados Que llevo El título Dice análisis Del reglamento De grupo Entonces usted va a poner Tarea 1-2 Y aquí abajo Le pone Análisis del reglamento De grupo Pasa dos renglones O tres O no sé Y aquí hace toda La tarea Que le están pidiendo Aquí la hace todo Y ya Va a estar listo Pero tiene que leer Las instrucciones Dice la instrucción Entregar El jueves 26 de agosto ¿Cuándo es jueves 26? Pues mañana A las 10 y media Entonces Ahí vamos a nosotros Primero que nada De comprender Lo que está pidiendo Dice entregar El jueves 26 de agosto A las 10 y media De la mañana Pero tienen Desde las 10 y media En adelante Yo voy a cerrar Los grupos ya en la tarde No tienen que enviarle Exactamente a las 10 y media A partir de las 10 y media En adelante Pero no No la voy a mandar Tampoco A las 6, 7 de la tarde No, no Estamos hablando Que de 10 y media A 2, 3 de la tarde Por ahí está bien A partir de esa hora Ya vamos a cerrar los grupos Es importante Que esto lo tengamos claro Se los pido de verdad Porque Hay niños Que se distraen No ven esto Y luego envían la tarea Hasta el día siguiente Y honestamente El día siguiente El grupo va a estar cerrado Ya no va a recibir tareas Una vez hijos Estando cerrado el grupo Pues ya no va a haber oportunidad De que usted mande la tarea después A menos que me contacten privado Pero esto es un caso de enfermedad De fuerza mayor Algo grave Si se quedó viendo la televisión Si se quedó esta tarde Si no durmió Y luego encima Manda la tarea Pues a la hora que quiere Pues así no va a ser ¿Verdad? Vamos entonces a ver Las instrucciones Generalmente Siempre les pongo Una fotografía Con las instrucciones Eso va a ser siempre Entonces va a decir aquí Vamos a poner Esta es la tutoría 1 Que es la misma Podría decir español 1 Artes 2 Artes 3 Dice entregar Jueves 26 de agosto Tú ya tienes en la mente Que es el jueves O sea que es mañana A qué horas Desde las 10 y media Hasta qué hora dijimos Tres de la tarde Más o menos ¿Qué número de tarea es? 1 y 2 ¿Cómo se llama el título? ¿Cuál es el título de la tarea? El análisis del reglamento Muy bien Tomas tu cuaderno Repetimos Tarea 1 y 2 Y abajo le pones Título Análisis del reglamento De grupo Pasas dos renglones Y empiezas a hacer tu tarea Tu tarea ¿Ya me expliqué? Así va a ser Ahora fíjate bien Dice Instrucciones Abre la mente Dice Realiza Dice Las actividades Que se te indican A continuación Entonces Lo que vas a hacer Es leer Lo que a continuación Te publica el profesor A ver Vamos a ver Qué dice Dice Tarea 1 Análisis Escribe correctamente En tu cuaderno Los puntos más importantes Del reglamento Que se te presentó Según lo que tú pienses Si tú crees Que lo más importante Viene siendo No platicar Tú le pones No platicar Si crees que es Enviar la tarea A tiempo Al grupo Y no en privado O enviar la tarea A tiempo Al grupo Y no en privado Uno, dos, tres puntitos Sencillo Chiquito No quiero una cosa grande Hay que leer el reglamento Ahí dice que las tareas Deben ser sencillas Que no debe ser Demasiada información No tiene caso Llenar el cuaderno Con cosas que ni entendemos Vamos a la tarea Número 2 Dice Reflexión Explica Paso a paso Pero dice De forma sencilla El por qué consideras Que son importantes Los siguientes puntos De reglamento Y ahí te habla De seis puntos El primero dice Enviar tarea A tiempo Al grupo No en privado Entonces tú le pones aquí Uno Enviar tarea Al grupo No en privado Pasas un renglón Y pones Yo pienso Que este punto Es muy importante Porque tengo que cumplir A tiempo Para estar siempre Al corriente Con mis actividades No puedo mandar La tarea en privado Porque el profesor Tiene muy clara La regla De que en privado No va a revisar Va a revisar Siempre en el grupo Nunca le voy a poder Enviar una tarea En privado A menos que le avise Con anticipación Por un caso De fuerza Mayor Vamos a la Número dos Dice No copiarse Tareas De ningún alumno Porque algunos Ven la tarea De alguien mal La van a descargar Y dicen Esta misma Aquí la hago Si lo que pasa Es que yo Yo reviso Las tareas Y al momento De revisar Le digo Que va a pasar Pues me voy a dar cuenta Que usted está copiando Y entonces Si hay problema Porque yo reviso Una por una Las tareas El año pasado Me toque con un alumno Y fue un problema Fuerte Espero que este año Si está el alumno Aquí Haga Un cambio de conciencia Y comience Por cambiar Esa situación Vamos a la que sigue Dice No copiarse Perdón Escribir sin emoticones Ya sabemos No hay que poner monito Ni caritas Ni gifs animados Nada de eso No quiero nada Porque el grupo Es un grupo De salón De clases Si este video Lo ven los padres De familia De antemano Les digo Que este es un grupo Es un salón De clases No puede usted Estar preguntándome Con mucho respeto Mejor hágamele Llamada por teléfono De forma personal O mándeme un mensaje En privado Pero en el grupo No me pregunte Cituaciones De que a que hora Hace la tarea Y que no Cosas de ese tipo No Va a haber clases mañana La escuela está cerrada No eso no Es un grupo Es un salón de clases Es para los niños Para que ahí Comprendan las instrucciones Para que vean estos videos Para que aprendamos Todos juntos No platicar Ni escribir Necesariamente En el grupo No se escribe A menos que les pida Yo un punto de vista Entonces lo escriben Si quieren decirme algo Y es muy necesario Que me escriban Lo hacen en privado Pero recuerden Recuerden que tengo 15 grupos Son muchísimos Son cientos Y cientos De alumnos No puedo Mandar la misma información Tres o cuatro veces A todos Se me complica Pero si ustedes Me ayudan En ese sentido Pues vamos a ver Que siempre Vamos a tener Respuesta del maestro Vamos a ver Lo que sigue No enviar tareas En privado Ya les dije la razón No escribir Innecesariamente Enviar las tareas En el horario Que se indica En la fotografía De las instrucciones Dice Seis Enviar las tareas En el horario Que se indica En la foto De las instrucciones Tú vas a escribir Todo eso En el cuaderno Vas a ponerle aquí El número seis Enviar las tareas En el horario Que se indica En la foto De las instrucciones Es importante Este punto Porque el profe Quiere que yo Cumpla a tiempo Y que esté A tiempo la tarea Me garantiza A mí tener Una excelente Calificación Si dice A las diez y media Bueno pues De diez y media A tres de la tarde Y la mando Pero no la puedo Mandar a las ocho De la noche A las nueve A las diez A la una A tres de la mañana No Y al otro día No pues la mando mañana No no tampoco Dice jueves Veintiséis de agosto Por eso siempre Les voy a poner La tarea Con uno o dos días De anticipación Para que no tengamos Esa problemática Bueno Vamos a ver Otro punto más Que dice aquí Horarios y días de clase Ya les digo Los horarios A ustedes Les pasaron Un horario Ahí en la escuela Les pasamos uno Pero ese horario Va a sufrir ajustes Porque para mí Es mucho más fácil Enviarle la tarea En un horario Tranquilo Que ustedes puedan Observar sin problemas A estarme siempre En un horario específico Recibiendo la tarea Siento como que Es demasiada presión Porque son muchas materias Y esto es con el fin De ayudarles a todos Por eso hicimos ese ajuste En mi persona No quiere decir Que los demás maestros Van a hacerlo así Cada maestro Decidirá como lo hace Y es perfecta libertad De ellos Y en ese sentido Pues hay que respetar Cada una de las reglas Que el maestro En ese sentido Está poniendo Bien Los útiles Ya les dije Volvemos a repetirlo Un cuaderno Chiquito Perdón Profesional De estos De cien hojas Que no tienen Gran importancia Quiere forrar Lo forre No lo quiere forrar No lo forre Quiere ponerlo No lo ponga Finalmente Cuando regresemos En la escuela Si vamos De forma presencial Pues ahí si Habrá que poner Su cuaderno Perdón Sus datos En el cuaderno Para que no se le extravíe Vamos a ver Otro punto Dice Fotografías ¿Cómo voy a tomar las fotografías? Si este es mi celular Yo la fotografía La voy a tomar así Acostadita O en su caso Acercar mucho el teléfono Acercarlo hasta la foto Y entonces ya hago clic Y tomo la fotografía Pero no puedo Por ningún motivo No puedo Poner La fotografía sin luz Tengo que ponerle un foco O algo Ponerla donde está Está iluminado Para que el maestro Pueda leer la tarea ¿Si? Bien Hay que revisar siempre Les digo la fecha De entrega de las tareas Si por ejemplo Esta tarea Se la estoy poniendo Hoy miércoles ¿Para cuándo es la tarea? Pues es para mañana Para mañana jueves ¿Si me explico? Es para mañana jueves Si te pongo Si la tarea Va a ser para entregar El día Miércoles Pues la pongo desde el lunes Si la tarea Va a ser para entregar El viernes Pues la pongo desde el miércoles O sea Siempre les voy a dar Uno o dos días antes En este caso Pues nada más es un día Pero la tarea es muy sencilla Bien Vamos a leer el reglamento Rapidito Porque está siendo muy largo Este video Dice Evitar platicar Este es un salón de clases Ya les dije También a los papás Escribir sin emoticones Número dos Número tres Evitar en la medida No posible Preguntar demasiado Acerca de las instrucciones De las tareas y actividades O sea Yo siempre les voy a explicar De manera muy clara En el video O incluso en la misma Fotografía De las instrucciones Va a quedar muy claro Lo que ustedes tienen que hacer No tendrán que preguntar De más Porque entonces Se convierte algo así En una saturación De repente ¿Dónde dijo? Híjoles Que todos escriben Al mismo tiempo No No hay que escribir Y si yo digo Espero haya quedado Clara la tarea Y todos Ok Sí Sí se entendió No escriban No es para que me confirmen No me confirmen las cosas Porque otra vez lo mismo Se empieza a hacer muy largo El chat Corre bastante Se llama timeline Eso en inglés Después El timeline queda muy abajo Entonces ¿Dónde está? ¿Dónde encuentro la información? Y todos estamos perdidos Porque hay demasiados mensajes O sea Tenemos que empezar A tener educación virtual A tener educación a distancia A través de estos medios Que nos sirven mucho Para dar clases Pero que honestamente Pues también dificultan Si no lo sabemos usar Revisar las situaciones De las tareas Para enviarlas en la fecha Hoy y hora que se indica En la fotografía En la foto Siempre dice La fecha y la hora En la que debe Entregarse la tarea Y siempre Como les dije Se las voy a poner Uno o dos días antes Luego en amarillo dice Enviar las tareas a tiempo Siempre al grupo de la materia No las vayas a mandar En privado No en privado Solo en el grupo A menos que tu tarea Esté retrasada Por un caso De fuerza mayor Que te hayas enfermado Que se complicó Demasiado la situación Que no debe ser el caso Hay que poner atención En ese sentido En ese caso Pues me vas a avisar Antes Maestro Le puedo mandar La tarea en privado ¿Dónde me vas a decir Ese mensaje? ¿Dónde me lo vas a mandar? En privado No lo vayas a poner En el grupo En privado Me dices Profesor Soy el alumno Tal, tal, tal De tal grupo ¿Puedo mandarle Esta tarea en privado? Y yo te diría Si, mándala Ahorita Mándala O te voy a dar el horario Y tú mandas esa tarea Y ya te la reviso Esa es la forma Esa es la mecánica Pero no al grupo Las tareas retrasadas No se mandan al grupo Al grupo solamente van Las que están a tiempo Esas tareas que llegaron a tiempo Sin excepción Estando bien Claro, por supuesto Todas van a tener La máxima puntuación Las que envíen un día después Las que envíen más tarde Ya tienen otra valoración Y eso se va a reflejar En su calificación Bien Las tareas deben ser sencillas No quiero tanta información No se trata de estresarnos Ni alumnos Ni maestros Ni padres de familia Es decir Las tareas son sencillas Pero esto No significa que sean hechas En cinco renglones En un pedacito chiquitito Así queremos recibir Toda la información Pues no, no se puede Por ejemplo esta tarea Que les estoy poniendo Son dos tareas en uno La uno Pues son unos cinco rengloncitos Y la tarea número dos Pues sí A lo mejor unos diez rengloncitos En una misma página Cabe toda la tarea Vamos a la siguiente Dice Que a lo que se refiere Aquí es que sean concretas Y solo con la información Que se solicita Pero bien explicada Debemos registrar Todas las tareas escritas Siempre las vas a hacer Escritas a mano No las quiero impresas Ni en la computadora No impresiones No copias No quiero que vayan A empezar a gastar dinero Y a pedirle a mamá Imprime esto Ponme esto Es que aquí me faltó Este Dame dinero para esto Pues el dinero No se dan los árboles Así es que hay que cuidar Esa situación No quiero que estén gastando Y menos en copias Y cosas que yo No voy a tratar de evitar Porque ahorita La situación está Económicamente muy complicada Y lo que menos quiero Es que empecemos a Tener problemas en ese sentido Con dos plumitas Una azul o una negra Y tu cuaderno Con eso tienes En mi clase No te voy a pedir Cosas extraordinarias Lo que importa No es lo que haces En el cuaderno Sino lo que te llevas En el corazón Y en tu mente A futuro El aprendizaje grande Que marque diferencia Eso es lo que queremos Llevar carpeta de actividades Cuando sea el caso Bueno Esa carpeta de actividades Es una carpetita chiquita Que pueden hacer ustedes En su casa Aunque esté viejita O en un cartón Lo pueden poner ahí O hagan un folder Y ahí meten Sus dibujitos Sus cosas Que no les hayan cargado En el cuaderno Que les haya pedido En una hojita de máquina O un dibujito Que sea hecho aparte O cualquier cosa Vamos al siguiente punto Las tareas Deben enviarse Ya dijimos Solo al grupo De Whatsapp Y no quiero Hijos Que vayan A preguntarme Profe Ya me revisó La tarea Profesor Que saqué En la tarea Saqué 8 9 10 Todas las tareas Que estén correctas A tiempo Todas van a tener La misma calificación Claro Que yo voy a ver ahí Si es Si es este Correcto Revisar cuál tarea Está mejor que otra Por supuesto Pero ahora La Secretaría Está mandando Indicaciones distintas Y yo comparto Estas indicaciones Las tareas Tenemos que revisarlas En base a la personalidad Del niño Y no O del adolescente Pero no propiamente Porque un muchachito A lo mejor No es muy bueno Un dibujo Y mandó esos dibujos Y no se ven muy bonitos Y otro es muy bueno Y esos dibujos Preciosos Uno tiene 10 Y el otro 5 Pues no No es así Vamos a ver Lo que sigue Recuerden No estar Este No estar preguntando Ya les dije Si la tarea fue revisada El solo hecho De que envíen ustedes La tarea Ya es suficiente Para que estemos seguros De que el momento En el momento correcto El profesor lo hará Tienen también que recordar Que a veces no abro Los grupos a tiempo Porque no es lo mismo Revisarle a 30 grupos Que revisarle a 600 A 700 A 900 A números A 400 Es una cosa muy complicada No es así tan rápido Luego dice Las fotos de las tareas Deben ser claras Ilegibles O sea Que tu letra Debe ser grande Y clarita No Hagan la letra Grande Por eso les digo también Escribir poco Para que escribir poco Pues para que a la hora De que hagan su tarea No Este No tenga Que escribir demasiado Con la letra Muy chiquitita Vale grande Pequeña Pero bien hecha Bien Este Busca la mejor forma De tomar la fotografía Colocando el celular Ya les dije De manera Horizontal O de manera vertical Según sea el caso Asegúrate De que tenga La cantidad De luz suficiente Y aquí Con azul dice Cumplir con el horario De entrega Que se indica En la fotografía De las instrucciones Que es lo primero Que tengo que hacer Como alumno Cuando el maestro Publica una tarea Yo puedo decir Levante la mano El que me va a decir Pues obviamente no hijos Porque no estamos Viéndonos Pero seguramente Ya levantaste la mano Aquí en tu mente Para esta respuesta Para esta pregunta Esta respuesta Esta respuesta Esta pregunta Que te hago Que es lo primero Que tengo que tener en cuenta Las instrucciones Leer las instrucciones Que número de tarea es Cómo se llama la tarea Cuál es el título Para cuándo debo entregarla A qué hora debo entregarla Fíjate bien Esos cuatro puntos Luego Te vas a tu cuaderno Y le pones aquí Tarea Uno Dos El título de la tarea Haces tu tarea Le tomas la fotografía Y le envías ¿A dónde hijos? Aquí Al grupo No la vayas a mandar En privado Ahora No les vaya a sorprender Que de repente El grupo Este cerrado Los grupos Los voy a cerrar Ahorita no Pero en los siguientes días Ya va a empezar El grupo a cerrarse Porque Esa es la forma correcta Si están abiertos Empiezan a platicar A publicar No No queremos nosotros Interrupción ahí Entonces El grupo Va a estar cerrado Y se va a abrir Solamente El día En que van a entregar Ustedes su tarea Y se va a cerrar Cuando ya termine El tiempo De recibir las tareas Si al otro día Usted Quiere mandar la tarea Al otro día Aquí no es así Si usted quiere mandar La tarea Al otro día Ya le dije ¿Qué es lo que hay que hacer? Enviarle al profesor En privado Un mensaje O llamarle por teléfono En privado ¿Verdad? Obviamente en privado Son las llamadas Claro Y decirle Maestro ¿Me puede dar permiso De mandar la tarea En privado? Y le explica a usted El motivo Mi mamá salió Yo no tuve El celular Me enfermé No sé Cualquier cantidad De cosas Que les hayan pasado Pero que estas Sean graves Y que no sean siempre Si hay alguna razón En especial Que tengan que comentarme En privado La pueden hacer también Los temas de las tareas Pueden consultarse En los libros de texto En el caso español Wikipedia Internet general En cualquier página De Google Pero que sea seria Hay también El programa Aprende en casa También pueden revisar Cuando la programación Sea posible En el caso De las materias De artes Y tutoría Hay que recordar Que no tenemos libro Así que las investigaciones Solo serán en internet En Google Wikipedia Y algunas otras partes También pueden consultar Ustedes En alguna enciclopedia Un diccionario Enciclopédico Y bueno Todo lo que no haya sido Escrito en este reglamento Lo iremos viendo En el mismo tiempo Durante el transcurso Del ciclo escolar Aquí lo importante Hijos Es que ustedes Tomen decisiones propias Que vean ustedes Que Siempre Va a ser muy sencillo Que nosotros Comprendamos la tarea Si leemos Las instrucciones Lean las instrucciones Fíjense Fíjense lo que te está pidiendo Fíjate lo que te dice Que te está ordenando Que quiere que hagas Y recuerden No quiero tareas Muy extensas Que se pierda la información Pero tampoco Quiero una cosa En dos renglones En cinco renglones Tenemos que encontrar Un justo medio En ese sentido Les pido anticipadamente Una disculpa Saben que aquí en casa Puedo encender Un split Para que me de el aire Pero está muy lejos Y aparte de eso Hace ruido Entonces Lo que menos quiero Tenemos que se filte El ruido en el video Por eso estoy un poco Incómodo con el calor Así es que Les pido una disculpa Por eso Que tengan un muy buen día Sean todos bienvenidos A la escuela secundaria Técnica 5 La mejor secundaria Del estado En los exámenes De Cerrando Fuerte Del siglo pasado Están ustedes En un gran lugar Tienen excelentes maestros Tenemos unas excelentes Este Instalaciones Aunque es una escuela Viejita Que ya tiene 50 años Pasan 50 años Pero de todas maneras Es una gran escuela Ya tenemos mucho tiempo Dando clases Entonces Estamos muy contentos De que ustedes Estén con nosotros Realmente yo estoy muy feliz De regresar este año De tenerlos conmigo De ser su maestro A los niños que repiten Que ya me conocen De primero para segundo No van a tener problemas Con las indicaciones Porque ellos ya saben todo Los que pasaron De segundo a tercero Este Tampoco van a tener problemas Pero este video Es más que nada Para los niños De primer año Recuerden que soy maestro De artes De tutoría Y de español En el caso de artes Es música Vamos a analizar Mucha música Vamos a hacer muchas cosas Muy bonitas En el curso Del ciclo escolar Espero que les haya quedado Todo claro El video se hizo largo Pero era necesario Que pasen ustedes Muy buen día Que tengan muchas bendiciones Y que iniciemos Y que iniciemos todos Con el pie derecho Para cuando la tarea Para mañana jueves Revisa las instrucciones Revisa las instrucciones Léelas despacito Tranquilo Despacito No te precipites Fíjate que te está pidiendo Entiéndelo con calma Cuídense mucho Abrazo Abrazo fuerte A la distancia Abrazo fuerte